Y un hombre intentó secuestrar a la empleada de una tienda de artículos para bebés en Irvine, California. El sujeto primero le hizo una pregunta, después la agarró por el pelo y la arrastró por el piso hacia un cuartito del almacén. Ella se tiró al piso, forcejió, pero de nada le valió hasta que le dijo al agresor que había cámaras de seguridad grabándola en ese momento y fue ahí cuando él la soltó y se largó. Pero gracias a las pistas de la comunidad lograron arrestar al sospechoso horas después. Oye, me encanta tu atuendo. Yo quiero que tú no bailes con este atuendo un jarabe de tapatío.